¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a este canal donde recomiendo películas, en este caso de países latinos. Ya vimos Nicaragua, vimos Honduras y hoy nos toca Guatemala, que es otro de los países que tiene una cinematografía también emergente, que recién está dando sus primeros pasos, siempre con la idea de seguir creciendo. Pero bueno, la idea de estos vídeos es traerte lo mejor de cada país, en este caso de Guatemala. Así que si querés ver cuáles son las mejores películas que tiene Guatemala, quédate porque aquí en este top 10 te dejo las mejores. Bueno, vamos a comenzar con este top que he armado desde mi punto de vista, de cuáles son las mejores películas que tiene Guatemala. Comenzando por este nivel número 10, con pólvora en el corazón del año 2019. Claudia y María deambulan en moto por las calles de Guatemala. Es un lugar de caos, corrupción y ruido. Pero también de rincones y personajes entrañables. Claudia vive con su abuelo, un ex guerrillero, de manera temporal. María en un barrio deprimido de la periferia con su madre. Una fatídica noche, todo cambia para ellas. Claudia tendrá que decidir si acompaña a María en sus planes de venganza, o si por el contrario encuentra una salida pacífica siguiendo los consejos de su abuelo. Del 2006 se lo gana esta película al puesto número 9, llamada Las Cruces, Poblado Próximo. La película cuenta la historia y fatal destino de una comunidad enclavada en la montaña en el momento que un selecto grupo de 7 combatientes guerrilleros, 6 hombres y una mujer, irrumpen en la vida de la aldea. Puesto 8 para esta película del año 1994, El silencio de Neto. Narra el viaje espiritual de osadía y descubrimiento de un niño de 12 años. Durante los 6 críticos meses de 1954 que determinaron la historia de su país, Neto emprende la búsqueda por su autonomía y libertad. Del 2018, puesto 7 para José. José es un joven de 19 años, es el menor de sus hermanos y el favorito de su madre, quien dedica su vida a la iglesia y vender sándwich. El joven se dedica a viajar entre los buses urbanos llenos y a entregar los pedidos de comida. José busca divertirse con su teléfono y busca relaciones sexuales casuales por medio de aplicaciones. Allí es cuando conoce a Luis, lo que lleva a José a un plano de pasión, dolor y reflexión previamente inimaginable. Puesto 6 tenemos esta película bastante actual del 2024 llamada Rita. Y es de un director que ha hecho bastantes películas y yo creo que es uno de los mejorcitos que tiene Guatemala, que se llama Jairo Bustamante. Y por eso varias de sus pelis van a estar en este top. Como esta, Rita del 2024, una niña de 13 años, llamada Rita, huye de su padre agresor a la gran ciudad. Encuentra consuelo hasta que la internan en un piso gestionado por el Estado. Rita y sus compañeros planean una fuga que acaba en un espeluznante acto de violencia. 5 para esta del 2010 llamada Las Marimbas del Infierno. Don Alfonso toca la marimba, el instrumento nacional de Guatemala. Pero su viejo instrumento está pasado de moda y no despierta ningún interés. Blacco es pionero del heavy metal guatemalteco. Además es médico en un hospital público, pero nadie quiere que Blacco lo trate por su estilo de rockero duro. Cuando Alfonso y Blacco se conocen y deciden combinar sus talentos en un nuevo proyecto al que llaman Marimbas del Infierno, nunca hubieran imaginado las reacciones que iban a provocar. Del 2019 puesto 4 para nuestras madres. Guatemala, 2013. El país está fascinado por el juicio de los oficiales militares que comenzaron la guerra civil. Los testimonios de las víctimas siguen llegando. Ernesto, un joven antropólogo de la Fundación Forense, identifica a las personas que han desaparecido. Un día, a través de la historia de una anciana, Ernesto cree que ha encontrado una pista que le permitirá encontrar a su padre, un guerrillero que desapareció durante la guerra. Y entrando en el podio del top del año 2021, para el puesto 3 tenemos Cadejo Blanco. Tras la desaparición de su hermana, Sarita, una chica de clase trabajadora de la ciudad de Guatemala, viaja a la ciudad costera de Puerto Barrios para hacerse amiga de Andrés, el peligroso ex novio de su hermana, e infiltrarse en su pandilla, convencida de que tiene algo que ver. Con una determinación inquebrantable por descubrir la verdad, Sarita se involucra cada vez más con Andrés y el mundo implacable de su pandilla. Puesto 2 y otra de Jairo Bustamante del año 2019, Temblores. Guatemala, en la actualidad. Pablo es un buen hombre, un cristiano evangélico practicante de 40 años, casado y con dos hijos. Pero un día Pablo se enamora de Francisco y decide abandonar a su devota familia evangélica. Sus familiares, sin embargo, ponen su fe y la familia por encima de todo, y se aferran aún a la idea de poder curar a Pablo. Y en la cima de este topo en el puesto número 1 tenemos otra de Jairo Bustamante del año 2015 llamada Ixcanul. María, joven maya Cacchiquel, de 17 años, vive con sus padres en una finca cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. Le espera un matrimonio concertado, proyecto que no quiere aceptar, pero del que no puede huir. María intentará cambiar su destino a pesar de su condición de mujer indígena. Las menciones honoríficas son para, del año 2019, una película de género, una versión de La Llorona. Con las palabras, si lloras te mato, resonando aún en sus oídos, Alma y sus hijos fueron asesinados en el conflicto armado de Guatemala. 30 años después se abre una causa penal contra Enrique Monteverde, un general retirado que estuvo al frente del genocidio. Pero el juicio donde es condenado es declarado nulo y él es absuelto. Entonces, el espíritu de La Llorona se libera para vagar por el mundo como un alma perdida entre los vivos. Por las noches, el exmilitar comienza a escucharla llorar y su mujer y su hija creen que está sufriendo accesos de demencia senil. Del 2021, el silencio del topo. A lo largo de los años 70, el periodista Elías Barajona, alias El Topo, se infiltró en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Al desvelar la historia de este individuo reservado y único, el silencio del topo capta los momentos en que las revelaciones del pasado abren grietas en los muros del silencio en una historia que permanece oculta. Del 2011, puro mula. Joel Fonseca es un holgazán de 28 años que aún vive con sus padres. No trabaja, no estudia y su única ambición en la vida es beber cerveza y tocar su guitarra. Pero en este día particular, su rutina se ve interrumpida cuando su hermana le pide que cuide de su sobrino hasta que ella regrese del trabajo. Joel acepta esta difícil misión, pero las cosas se complican cuando el niño desaparece de la casa sin dejar rastros. Entonces Joel emprende una rigurosa búsqueda por todos lados sabiendo que si no encuentra al niño, antes de que regrese su hermana estará en serios problemas. Y por último, del 2020, el apostolado. Un sacerdote disidente vive de manera humilde, ayudando a personas de diferentes clases sociales a cambio de una comida. Su forma de vida parece funcionar a la perfección, hasta que conoce a dos mujeres que ponen en duda sus intenciones. Fin de este video de las mejores películas de Guatemala, espero que te haya gustado. Si fue así, dale un like al video, compartilo y deja cualquier comentario. En la descripción del video también hay algunas películas que quedaron afuera. Si te gusta el canal, suscríbete, es gratis, también activa la campanita. Nos vemos en otro video con algún otro país. Hasta la próxima. Chau. Chau.